Ok Ok, ok, ok Para hacer el desafío simplemente lo que tendremos que hacer es correr así Y trepar por arriba y con eso tendremos ya nuestro desafío Bastante fácil, para hacer la animación de correr Tendremos que nada más pulsar el botón de correr y ya, con una vez, listo Este es nuestro tercer cofre y con eso ya tendremos nuestro desafío Bastante rápido y sencillo